Pasión, luz y cielo de cielo, venimos a combatir y celebrar este momento Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé, de lo que al pasar Cada día en el día en el día en el día, si tú te llegas, siempre hay un evento en los años Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé, de lo que al pasar Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé, de lo que al pasar Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé, de lo que al pasar Cada día en el día en el día, si tú te llegas, siempre hay un evento en los años Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé, de lo que al pasar Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé, de lo que al pasar Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé, de lo que al pasar Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé Algo más te olvidé, de lo que al pasar, algo más te olvidé